Buen día, yo soy Diego del canal de Los Relatos del Gato, y quiero invitarte a conocer mi canal. Tanto en la descripción como en el comentario fijado, estará el link para que me visites. Me apoyes suscribiéndote y de paso disfrutes de todos los relatos de terror que tengo para ti. Bienvenido a Los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Cuando cae la noche, ésta nos cobija con su silencio y con su misticismo. Salen a la superficie aquellas facetas oscuras de la naturaleza, y en el hombre, todas sus perversiones. En el ambiente surgen las energías que abren las puertas a los sucesos paranormales. Se dice que a ciertas horas de la madrugada, algunas entidades y demonios son liberados para alimentarse de aquella energía oscura que es derramada por los bajos instintos de los seres humanos. En otras palabras, de sus pecados. Y algunos otros demonios salen a buscar personas hambrientas de poder, para con ellas poder crear pactos a cambio de sus almas. Te doy la bienvenida a este rincón de Los Relatos del Gato. Este es el episodio número 42. Te recomiendo que cierres las ventanas, las puertas y cubras los espejos para que no entre ninguna energía oscura mientras escuchas este podcast. También te recomiendo que te suscribas a este canal. Si no lo haces, una entidad te visitará esta noche. Ponte cómodo. Déjame acompañarte mientras narro un relato escalofriante en el rincón de Los Relatos del Gato, donde la curiosidad te llevará a miedo. Hace algunos años, antes de que fuera a la universidad, vivimos mis padres y yo una crisis económica en la que nos vimos obligados a vivir en la casa de mi abuela. Aquella era una casa de dos pisos que había sido dividida. En la planta baja habitaba mi abuela y en la planta alta, mi tío Alfonso, quien había fallecido un año antes y es de él de quien les platicaré cómo murió y por qué esta historia es muy oscura. Mi tío se decía por palabras de mi abuelita que había hecho un pacto con el diablo. También era lo que se decía a través de los rumores de las personas que conocían bien a mi tío, quien era el menor y por lo tanto al que le tocó llevar la carga más pesada de la manutención de la casa donde vivía con mi abuelita, pues los demás ya se habían casado. Él llevaba una vida difícil porque fue un hijo de padre ausente y en un tiempo ellos la pasaban mal. Mi papá les ayudaba lo que podía, pero no era mucho. Mi tío, cansado de ser el pilar de sustento de aquella casa, fue a dar con una bruja que le presentaron unos de sus amigos. Bruja que supuestamente le ayudaría a hacer magia, con la que podría lograr contacto con el diablo y así poder solicitarle riquezas y poder. Se platica en las reuniones familiares que efectivamente, mi tío de pronto cambió su vida. Nadie sabe cómo es que comenzó a obtener dinero. Todo pasó de una manera inexplicable. Comenzó a usar ropa cara, relojes, un auto. Se hizo de la casa donde vivía con mi abuelita, la cual también ya falleció. Era una casa muy bonita y como en ese momento mi tío quería empezar su vida de hombre, dividió la casa en dos partes para que en la planta baja mi abuelita pudiera tener todo lo necesario y en la parte de arriba él tener sus propias cosas y su privacidad. Contaba mi abuelita cuando vivía que, un tiempo, mi tío se empezó a poner mal, porque en las noches se escuchaba que gritaba como asustado, pero él nunca le quiso decir a nadie lo que veía. Sin embargo, mi abuelita nos contó que varias veces, ella vio cómo sombras pasaban por las escaleras que daban al segundo piso donde vivía mi tío. Parecían sombras como de personas, como si alguien extraño del más allá viniera a visitarlo. Además también que una lechuza constantemente rondaba la casa y en ciertas ocasiones se posaba en el árbol que estaba afuera de aquella casa. Conforme pasaba el tiempo, mi tío se volvía más apático y más aislado. Ya casi no salía, se volvió más reservado y solitario. Todo parece apuntar que ya estaba pagando la factura de aquella petición al diablo. Es bien sabido que los pactos con el demonio tienen un precio muy alto, pues platica mi abuelita que una noche, ella logró escuchar cómo algo se movía muy fuerte, como cuando sacuden un mueble pesado. El sonido retumbaba en el techo y pues, asustada, mi abuelita salió y subió las escaleras para ver qué pasaba, porque mi tío no le contestaba. Tuvo que romper el cristal de la puerta para poder abrirla, porque tenía un seguro puesto. La sorpresa que se llevaría mi abuelita al entrar en la habitación de mi tío, pues este parecía estarse convulsionando y la cama estaba movida del lugar. Por debajo de esta, había una estrella muy rara marcada en el piso, con lo que parecía ser sangre. Mi abuela fue y trató de auxiliar a mi tío, pero nada funcionaba, hasta que le lanzó una cubeta de agua fría que estaba allí cerca. Mi tío se veía mal, pero no lograba recordar nada de lo que había pasado. Después de ese episodio, él le confesó a mi abuela lo que había hecho, le platicó de aquel pacto. Esta le recomendó que fuera con la mujer que le había ayudado a crear esa magia, y para que le ayudara ahora a revertir aquello que habían creado y que estaba ahora acabando con sus vidas. Después de dos días, la bruja aquella citó a mi tío a las doce de la noche. Este acudió. Dice mi abuela que pasaron como dos horas y no había noticias de mi tío. A eso de las tres de la mañana, mi tío llegó, muy asustado, porque la bruja aquella no pudo ayudarle, pues esos tratos con el demonio no se rompen. Y dice mi tío que el demonio le había pedido que entregara la vida de alguien si quería seguir gozando de aquella riqueza. Pero mi tío se negó a hacerlo. En ese momento estaban en el patio de la casa platicando, y para agregar más tensión a la situación, la lechuza hizo su aparición con un chillido horrible. Así, asustados, decidieron meterse a la casa a descansar, cada quien a su habitación, sin saber que esa sería la última noche de mi tío, quien amaneció muerto. Se suicidó en el baño cortándose las venas, pero había un detalle que no se podía dejar pasar, y es que en su boca encontraron un par de plumas de ave, como de lechuza, y algunos rasguños en su cara. De ahí se cuenta que el diablo vino a cobrar su alma, o mandó a alguien a cobrarla, porque mi tío no quiso pagar el precio de aquel pacto. Todo esto parecería cobrar verdad, porque después de esa noche, la lechuza no se volvió a aparecer por allá. Y así tristemente terminó su vida. Y después, en aquel entonces, que el esplatico que yo vivía en esa casa, me tocó vivir en aquel cuarto donde él dormía. Pasamos allí viviendo como unos tres meses. En ese lapso me tocó ver sombras, se escuchaban ruidos, o se escuchaban como lamentos muy extraños. También aquellas sombras que vagaban por la casa, se desvanecían en medio de la nada. Afortunadamente, nuestra situación mejoró, y nos fuimos de allí, porque a mí la verdad me daba mucho miedo, y más después de haber conocido aquella historia. Mi abuela falleció después de unos tres años, y la casa se vendió. Y así, ya no supe yo nunca nada más, acerca de aquel lugar maldito. Espero te haya gustado este relato. Si tú quieres que tu experiencia paranormal salga aquí en el podcast, házmela llegar a las redes sociales o al correo en pantalla. Ayúdame compartiendo este video, déjame un comentario, un like. Cada día somos más en esta comunidad. Y todo, gracias a ustedes. Por hoy me despido. Mi nombre es Diego, soy el gato humano. Recuerda rezar esta noche si no quieres tener unas dulces pesadillas. Con el diablo. El militar que pactó con el diablo Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y físico, tratando de alterarlo, provocarle daños psicológicos reales e inimaginables. Esta energía negativa pudo ser enviada por un espíritu, una entidad en una forma de pensamiento o energía negativa, como cuando alguien en forma física y humana desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de usar magia negra, brujería o hechizos. Aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo y irreparablemente mortal, esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chimo San Juan, esta es mi real y lamentable historia, una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás, a pesar de que ya pasaron más de 40 años, ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche. Es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron, de eso tendría apenas 5 años de edad en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí no fuimos donde mi abuela paterna vivía, eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre. Era triste ver como nadie nos quería, todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos, solo mi abuelita linda estaba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos. Todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí. existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia, y esto que me pasó a mí eran las dos. La verdad no tenía la confianza de contarlo y menos sabía que demonios me pasaba pues era ilógico eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente mi pequeño cuerpo. Me daba asco, miedo y pena dándome a la vez una sensación de suciedad pues mi cuerpo era sagrado solo que era imposible luchar con eso que no conocía. Hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa. Eso comenzó cuando tenía como 6 años pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo. Cada que pasaba el tiempo varios factores lo alimentaron y aquí esta otra vez con más fuerza solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches. Me da mucho temor dormir en la oscuridad pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído. No importa lo que hagas y a quien acudas nunca te dejaré en paz. Vayas a donde vayas yo seré tu sombra. Después de amenazarme eso me soltaba tardaba en reaccionar un poco ya que con tantos problemas que tenía mi madre me lo guardaba y crecía con eso. A mis 15 años más o menos tuve un evento crudo y real ya que yo dormía con mi hermana para ese entonces en un cuarto pero solas en camas aparte y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto. Sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama pero al querer moverme ya no pude y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaban mis menudas piernas empezando desde los pies hacia la cadera. Allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana pero era inútil esa cosa ya estaba ahorcándome y robando mi aliento. No recuerdo cómo pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era. Esta bestia era alta de color negro rojizo y emanaba de él una presencia muy fuerte al grado que de verla perdía desde el juicio y todos los sentidos. Después me desmayé y no supe de mí. Mi vida continuó un poco normal con eventos así horribles un poco más aislados. No me quedé con la duda así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba. Solo que no sabía por qué a mí. Así pasó mi juventud donde por fin me casé y tuve dos hijos pero allí mi esposo se comportaba muy raro solo que no me decía nada. Una vez me comentó que algo lo motivaba a no estar en casa al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre. Después de años supe que lo motivó a hacerlo. Al año de que me dejó mi marido tuve un novio con el que viví algunos meses y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo pero los maras salvatruchas unos crueles pandilleros que lo mataron a chazos cuando lo asaltaron. Así extrañamente truncaron de nuevo mis sueños. Después al año siguiente un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí. Poco tiempo después otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol y para colmo en los meses siguientes mis abuelos paternos de diabetes en los dos. Ahora fue un nieto de mi último esposo al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada. No sé por qué pero siempre estaba lo malo a mi lado y era como si el demonio no permitiera mi felicidad. Me volví a cazar y ahora era con un militar que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua a solo 48 kilómetros al oriente de Managua en el poblado de Diriomo famoso por sus cajetas y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos Diriomo que en idioma nahuatlaca significa extranjero antes de la llegada de los españoles ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas la misma a la que pertenecía en Diarajén Nicaragua y Diriá que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar los cuales practicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades cosas de las que me enteré después señor Chemo San Juan hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió después del fallecimiento de mi esposo militar en marzo del año 2012 día y noche le lloré desconsolada pero después de su tercer año de fallecido justamente en la fecha día y mes exacto de su muerte empecé a sentir al mismo diablo justo al apagar la luz para dormir algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama era un extraño y enorme peso que sumía esa parte que pasó cada fin de semana en especial día viernes a altas horas de la madrugada después de unos días empezó a sentarse y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío justo donde dormía mi esposo allí en su lugar favorito al principio no me daba miedo ya que si era mi esposo que estaba visitándome no quería asustar a su espíritu solo que eso no era él a la cuarta noche llegó de nuevo y me dio un beso allí me abrazó muy bonito para decirme al oído perdóname mi amor la verdad no fui un hombre bueno para ti ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar así que esta será mi despedida pues esos seres están enfadados conmigo me asusté de sus palabras y el peso poco a poco desaparecía y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado una oscura grotesca y negra sombra demoníaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance pareciera un sueño pero lo recuerdo día un día allí mire como el diablo se lo llevó en la quinta y consecutiva noche igual en viernes hizo lo mismo el espíritu de mi marido pero al minuto de estar acomodado a mi lado sentí como me abrazaba y supuse que era para demostrarme su afecto aún en la muerte solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme para que no pudiera moverme ni levantarme y como era de espalda no podía voltear a verle el rostro allí empecé a forcejear con él pero después no había nada allí solo eran cobijas moviéndose y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta era extraño yo no lo miraba solo sentía pues faltaba poco para las 3 de la madrugada y entonces vino él y me volvió colocándome para verle la cara al estar así sentí que se subió sobre mí llevando mis manos arriba de mi cabeza y yo misma me comencé a ahorcar ya con miedo rezaba pero él se enojaba por eso y más me agarraba fuerte en eso dije y mencioné el nombre de mi esposo en ese momento el ente infrahumano levantó la cara y era el rostro de mi esposo mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural le grité y dije que si no era mi esposo por favor me dejara en paz que mi esposo no me haría daño que él estaba muerto descansando en paz eso era más bien el refugimiento de un demonio que me acosaba desde niña al encararlo esa cosa enfureció y me dijo algo que me dejó marcada de por vida no te resistas tú ya eres mía y nadie más solo recuerda que esta es tu línea de vida estás marcada para mí porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras y es por eso que difícilmente serás de nadie más no lo sabes pero yo te marqué al nacer además de que tu esposo te condenó al morir así será en tu existencia con cualquier amor que recibas ya sea de un padre tío hombre o lo que tratase de amor cuando este llegue a tu vida lo quitaré de tu camino para siempre esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad eso me dejaba pasmada pero rezaba y le contestaba que no sería así que yo merecía rehacer mi vida pero ese demonio me agarraba más fuerte y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude y a la vez con fuerza levanté mis rodillas y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando del aventón esa cosa me soltó allí aproveché encendí la luz pero ya no había nada después de que pasó eso ya no me siento tranquila porque siento que alguien me espía me vigila y cuando tengo a alguien interesado en rehacer su vida conmigo la ahuyenta una vez más la relación con mi último esposo fue muy bella muy feliz en todos los aspectos al fallecer tenía 45 años y íbamos a cumplir 10 años de convivir felices pero sin hijos él era un lisiado de guerra en Nicaragua estaba parapléjico de la cintura hacia abajo no sé por qué pero no he podido rehacer mi vida con nadie más cuando siento amor ellos se alejan sin más ni más o mueren y esa no es vida para mí mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme decía que aún era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara como él me amó en vida pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad años después que falleció mi esposo regalé sus cosas ropa y libros de allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando y sigue pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable o el demonio como ustedes llaman en México y explica detalles cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio explica detalles cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla también dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares y como mi esposo era el coronel también relata cómo lo visitaba de un extraño hombre en un caballo negro adornado de cosas raras el cual tocaba la puerta tres veces y él abría para que este ser infernal entrara o esa bestia y se ponían a platicar de dinero poder y almas también estaba escrito que por equivocación una hermana de él que es cuñada mía ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre convulsiones hasta que no resistió más y murió de la impresión ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros malas salvatruchas éste entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo no sé de qué forma solo sé que allí estaba escrito así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero lujo y sangre desde un principio sabía que era muy amante del dinero y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo y éste a la tumba en ese tiempo dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero que no había mujer que se le resistiera que tuvo prácticamente todo a sus pies y para terminar esto estaba escrito y fechado en época de su juventud decía siempre te amaré y aparecía mi nombre fue increíble pues éramos mundos opuestos aún ni nos conocíamos vivíamos a cientos de kilómetros es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe y más cerca de lo que el humano cree ahora tiene sentido todo y sé que mi esposo el militar estará atrapado sin misericordia en el infierno porque en un pacto se cumple y no se rompe ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado a mi destino y allí era la culminación de estos eventos amigo chemo san juan busco ayuda para esto que me aqueja pues continúo durmiendo con la luz prendida espero que la ayuda llegue pronto porque esta cosa que se quedó a mí no me ha permitido ser feliz y más porque te contacté para solicitar ayuda relato escrito y adaptado por chemo san juan de eventos reales de la señora Naomi Hernández desde Nitaragua bienvenido a los relatos del gato un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo comenzamos la ciudad del el brujo de la funeraria eran los inicios de la década de los ochentas y esta leyenda cuenta que había un brujo originario del municipio de san francisco del rincón aquí en el estado de guanajuato y este se dedicaba a hacer trabajos de magia negra en la colonia el calvario algunos dicen que en la colonia el barrio este brujo ayudó a completar muchos trabajos que hicieron daño a mucha gente pero también se dice que ayudó a otros porque también hacía magia blanca la leyenda cuenta que el brujo había obtenido sus poderes mediante un pacto que hizo con el mismo demonio pasado el tiempo este brujo sabía que su muerte estaba cerca así que pidió a sus familiares que cuando el momento llegara no quería ser sepultado ni velado bajo ningún ritual cristiano las razones son evidentes cuando el momento de su muerte llegó sus familiares no hicieron caso a las peticiones del brujo llevándolo a velar a una funeraria que estaba ubicada entre las calles 20 de enero y cuauhtémoc en la zona centro de la ciudad de león guanajuato aquel velorio se llevaría a cabo entre la soledad del lugar pues había solo un par de personas quienes acompañaban al brujo para darle su último adiós lo que estas personas no esperaban es que los sucesos paranormales invadirían la calma de aquella noche porque apenas el reloj marcaría las 12 en punto y al comenzar los presentes a rezar el rosario fue que el ataúd del fallecido se abrió y comenzó a incendiarse de manera inexplicable las llamas del fuego invadieron el lugar y los presentes tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas después intentaron regresar por el cuerpo del brujo pero este ya no se encontraba dentro del ataúd hay versiones que cuentan que incluso el cuerpo del brujo se elevó en el aire después desapareció ante los ojos de los testigos para finalmente dar inicio al fuego que arrasó con aquella funeraria dice esta leyenda que el diablo fue quien vino a recoger el alma y el cuerpo del brujo para cobrar el precio de aquel pacto el lugar quedó completamente destruido después del incendio y las ruinas fueron selladas dejando únicamente asomar las evidencias de aquellos eventos durante muchos años esta esquina quedó completamente abandonada hoy en día el lugar fue reconstruido y nada queda del rastro de aquellos sucesos sin embargo para los habitantes de la ciudad de león esta es una leyenda muy conocida y emblemática que seguro trascenderá por varias generaciones más en lo personal recuerdo haber pasado por ese lugar muchas veces y las ruinas en esa esquina tenían un aspecto demasiado tétrico y les aseguro que uno pensaría dos veces antes de pasar por ese lugar en la noche si ustedes que me escuchan viven aquí en el país o fuera de y quieren que cuente alguna leyenda de su región solo escríbanme en los comentarios o a través del correo que leyendas les gustaría escuchar aquí en el podcast mientras lo hacen los invito a escuchar la segunda leyenda de esta noche el diablo en la discoteca se cuenta que por allá en la década de los ochentas en un antro de la ciudad de león guanajuato llamado mister green ubicado entre lópez mateos y bulevar insurgentes justo en una mini plaza sucedería un evento paranormal que hasta la fecha sigue dando de que hablar sin embargo el paso del tiempo y varios factores que al final les mencionaré han hecho que los sucesos no sean del todo claros o que ciertas cosas varíen al momento de narrarlos se dice que una noche las personas estaban llegando a este antro y al ser un lugar de moda había muchas personas buscando entrar entre esta multitud destacó la llegada de un joven que sobresalía por ser muy guapo y atractivo ya estando adentro del lugar y la música sonando las personas se acercaron a la pista para empezar a bailar y este joven eligió una chica que al parecer iba sola y era muy bonita la joven encantada aceptó ser la pareja de baile de aquel joven al que todas las chicas de aquel lugar miraban este joven le dijo en un tono sospechoso a aquella muchacha que pasara lo que pasara jamás mirara a sus pies esta joven con incertidumbre asintió con la cabeza a lo que se le acababa de pedir al pasar de la noche y con los tragos la chica seguía bailando con este joven y comenzó a sentirse un poquito mareada por el alcohol así que inevitablemente y de manera inconsciente por el malestar de las bebidas agachó su cabeza mirando hacia el suelo y lo que vería esta chica le haría sentir el peor miedo de su vida pues los pies de aquel joven apuesto eran unas horrendas garras la mujer cayó al suelo inconsciente por un desmayo la gente asustada comenzó a gritar y a brindar su ayuda a aquella chica que presentaba quemaduras en el cuerpo donde la había tocado aquel joven en el lugar el olor a azufre se levantaría de una manera insoportable y el joven bailarín simplemente se desaparecería sin que nadie lo notara se dice que la chica falleció poco después de estos acontecimientos en aquel lugar que cerraría sus puertas y que permanecería en ruinas abandonado por muchos muchos años esta historia por increíble que suceda se cuenta en otras regiones de aquí mismo en nuestro país y en otros países de latinoamérica incluso no se sabe a ciencia cierta si ocurrió en este antro o en uno llamado horses que estaba allí cerca también otros mencionan que ocurrió en la discoteca osis que también estaba de moda en aquel tiempo pero sean o no ciertos estos sucesos de aquella noche en la famosa discoteca esta es una leyenda que ha marcado la historia de nuestra ciudad de León Guanajuato infestación basado en hechos reales lo que a continuación describiremos son síntomas muy generales de una auténtica infestación de demonios pero deben ser muy tenidos en cuenta a detalle porque allí comienzan las manifestaciones de infestación por ejemplo los animales se irritan o alteran de forma extraña y en algunos casos llegan a atacar a sus dueños hasta algunos lugares de la casa se ven inundados por olores y dores extraños y nauseabundos se producen corrientes de aire frío sin ningún motivo la temperatura baja en algunos ambientes o en ciertas o en ciertas zonas de la vivienda se producen ruidos extraños de día o de noche cadenas chirridos pistas de relojes susurros o gritos tienen lugar movimientos de objetos o estos cambian de lugar junto con otras anomalías la persona afectada siente una profunda tristeza de alma pensamientos inhabituales que le empujan al suicidio a la lujuria y a otros actos fuera de lo común algo peor como la pérdida de la fe en Dios Padre retirado a fracasos en todos los ámbitos cotidianos trabajo amistades familiares deportivo sensación de miedo irritabilidad angustias inexplicables cambio drástico del timbre de voz si esto pasa tenga mucho cuidado porque el demonio está allá adentro y necesitarás ayuda como yo querido Chemo San Juan soy la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula Honduras todo este infierno empezó justamente seis años atrás cuando compré un solar lo que es un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros me moví a una casa que humildemente construimos mi esposo mis tres hijos y yo cada quien tenía su dormitorio estábamos contentos y tranquilos hasta que ellos después de algún tiempo me decían que le pasaban cosas algo extrañas empezando con mi hija a quien le cerraban y abrían las ventanas aún siendo corredizas especialmente por las noches decía ella que un hombre de color oscuro se paraba mirarla por fuera riéndose de ella hasta que un día le dio la espalda y este se enojó y la golpeó inexplicablemente dejándole una mano marcada en la espalda con un moretón horrible que me costó tiempo para que se le quitara esto fue solo el inicio de esa maldita manifestación demoníaca o infestación de demonios como usted le llama luego de unos días todo cambió empezaron los pleitos y los problemas con toda mi familia mi hija cayó en depresión a tal grado que sin razón se cortaba el cuerpo con cuters mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a montar su bicicletase porque muy asustado decía que en las oscuras calles de la selva una mujer en condición de calle lo asustaba la cual era despeinada con un vestido blanco muy sucio y no tocaba el suelo este ser lo perseguía cuando salía a trabajar a la calle justo al oscurecer esto lo tenía aterrado mis otros hijos decían que en el terreno enfrente de la casa el cual era uno grande y solo allí los asustaba al caer la noche les salía a su paso un aterrador perro negro el cual portaba una cadena que brillaba como fuego en el pecho me contaban todas sus cosas pero de lo cansada que venía de trabajar casi no les prestaba atención hasta creía que era la imaginación de ellos los que de plano no querían vivir en ese lugar tan apartado de la gente dentro de la selva pero la verdad era otra luego mi esposo empezó a tomar y a tener un comportamiento extraño no lo entendía pero él nunca tomaba y ahora lo hacía muy seguido estaba muy ocupada en mi trabajo y no platicaba con él una tarde me tomé el tiempo de acostarme a conversar con mis hijos ya que lo de mi hija me empezó a preocupar porque no lo miraba como un comportamiento normal de un adolescente y fue cuando empezó algo a respirar en medio de nosotros abajo de la cama ese sonido era irritable y no era de nadie de mis hijos más bien era como el jadeo de un animal muy horrible tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte para no asustar más a mis niños fingí no escuchar nada mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola donde de reojo miré cuando abrieron la puerta y alguien entró parándose a mis pies me reí y les dije traviesos no estoy mensajeando solo estoy mirando el celular al ver que nadie respondía a mi plática medio miraba de lado que alguien estaba allí parado a mis pies pero por detrás de una cortina al mirar bien noté que esa silueta no se parecía a ninguno de mis hijos me di la vuelta confundida y en un amargo escalofrío que recorrió todo mi cuerpo me levanté y fui a donde ellos estaban viendo la televisión en la sala les pregunté y me dijeron que no se movieron de allí más intrigada quedé y empecé a prestar atención a este evento le pregunté a mis hijos como a qué horas miraban al perro negro salir de los árboles ellos dijeron que eso era aproximadamente a las 6 de la tarde sin avisar ese día llegué temprano para ver lo que decían y en efecto salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera propiedad de la azucarera o ingenio donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga dengue y a manos de los patrones despiadados justo allí esperamos cuando mis ojos se abrieron de par en par como en pelotas al mirar aquel inmenso y feroz perro salir de la extensa selva era impresionante que parecía de esos terris o uno grande como un ternero pero tierno y de grandes patas el cual se paró de frente a nosotros y arrojaba rabia este solo nos miraba como retador para luego seguir su camino por la calle buscando el fondo de las cañeras de la selva y perderse por siempre después de ver eso me asustaba dejar a mis hijos solos pero si no trabajaba no tendríamos para comer ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho limpieza ni nada la casa estaba desordenada y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos porque allí vivían dos niños una niña y un varón que según escondían en el cuarto de ellos porque la mamá de los niños los golpeaba sin piedad en pocas palabras eran como unos muertos ocupando nuestro espacio mis hijos culpaban a esos dos espíritus del desorden de todo pues una tarde en mi día libre escuché cantar a alguien en el pasillo de la casa y me dijeron mis hijos escuchas eso madre ellos son y no estamos solos ahora estamos entre ellos la verdad ese cantar se escuchaba como en un hueco y no se entendía nada de lo que decía o cantaba pues debido a eso el cuarto de mis hijos se había convertido en una iglesia por tener una infestación de espíritus entes y más adelante demonios mis hijos tenían puestas tres biblias en el salmo 91 indicando para alejar demonios y de los cuales ponían a una bajo cada almohada y una última en la entrada de la puerta abierta también con el salmo 91 que según ellos evitarían ataques demoníacos la entrada de la casa parecía toda llena de papelitos hechos a manos con el padre nuestro y con crucifijos y santos e imágenes pegadas por todos lados y ni con eso se detenía la infestación porque se nos morían los animales se perdía el dinero se aparecían los muertos en fin pasaba de todo lo que molestaba a mis hijos teniéndolos aterrorizados mi hijo menor empezó a soñar con muertos y al siguiente día había uno en la calle tirado soñaba con algo y se hacía realidad empezó a preocuparse al grado de ya no querer dormir pues eso le daba pánico ya que cada sueño que tenía se cumplía y su último sueño fue que su padre nos trataba de matar llegamos a cambiar todos a tal grado que mi marido cuando llegaba a ebrio nos golpeaba y lastimaba perdiendo la razón nunca fue así con nosotros después él caía en un sueño profundo donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho después de eso me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser al que ya no quería luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho nada estaba desordenado todo olía mal como a podrido a sufre el hedor era repulsivo era triste ver como poco a poco nos derrumbábamos un día mi marido trató de matar a mi hija a su propia sangre primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla y lastimarla ni mis tres hijos lograron controlarlo ese señor era el mismo diablo y hasta el día de hoy él niega haberlo hecho porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a sus hijos y menos a su adorada niña nos separamos mi hija no quiso levantar cargos porque era una bestia tampoco queríamos que la gente se enterara de esta infestación demoniaca jamás vista en tiempos modernos mis hijos se fueron para la ceiba una localidad más poblada a pasar un tiempo con mi mamá pues ella podía cuidarlos y protegerlos yo me quedé sola en casa pues la bestia o demonio de mi ex marido oyó para internarse y perderse en esa selva negra lugar o casa de esos entes aberrantes que por algún motivo de allí salieron para acabar con mi hogar así que una vez cuando serían las doce de la madrugada algo me quiso abrir la puerta ya que sabía que estaba sola sin embargo la puerta se sacudía tan fuerte como si el mismo demonio tratara de entrar pensé que quizás alguien se había metido a robar lo poco que aún me quedaba y me armé de valor abrí como pude la puerta cuando de pronto ver una sombra como de un hombre en el interior la cual corrió y abrió la puerta del baño le grité ya te vi sal de ahí y prendí las luces pero ya no había nadie fui y revisé las puertas y estaban todas bien cerradas me apagaron las luces y salí corriendo me encerré con escalofríos en mi cuarto y vi como la tele en la sala se prendió y podía ver los reflejos de como cambiaban los canales y lo peor era que yo sabía que ya no tenía tele porque mis hijos se la llevaron a casa de mi madre estaba todo raro malo y claro se escuchaba como estaba funcionando la tele y de pronto vi a la sombra por abajo de la puerta donde estaba yo y aquel demonio sin duda seguía fuera de mi cuarto el cual me tocaba la puerta pues se escuchaba como algo con uñas largas y pesadas me destrozaba la madera de la puerta que mugía como un animal o gemía queriendo entrar eso estuvo allí hasta más o menos las 3.30 de la madrugada pues yo comenté esto señor Tsemo San Juan en varios grupos y se burlaron de mi por eso que hubo usted que tiene décadas de investigar ahora vivo con miedo y terror pero no quiero perder mi único patrimonio que aún me queda el que compramos con sacrificio y por el cual se separó mi familia me mudé de mi casa y me fui a alquilar un pequeño cuarto para sobrevivir en los grupos me dijeron que dejara la casa y asunto arreglado pero eso no era cierto algo nos ataba a ella unos días después vino mi hijo a vivir aquí pensando que todo había terminado pero todo empezó de nuevo y hasta ahora en mi nuevo hogar les tocaban las puertas a las 12 del día y salían afuera pero no había nada luego empezamos a sentir que de nueva cuenta algo nos vigilaba por la ventana una noche a mi hijo le tocaron la oreja y empezó a temblar porque nuevamente le respiraban en sus oídos eso era un jadeo o como una especie de lamento con un olor apoderido y asquerosa sensación a muerte esto fue mucho y nos volvimos a mudar y ahora aquí ya de regreso a vivir mi hija quien se casó hace unos meses ella tiene siete meses de embarazo y dice que una voz de hombre le habla y le pregunta cosas por las noches que también se escuchan como quejidos cerca de nuestras camas eso me preocupa porque mi hija dice que esa cosa lo que reclama es sangre pura y joven esa bestia ya dijo que quiera el bebé mi hija entró en dificultad y problemas con su bebé pues ya quiere nacer antes de tiempo y eso es anormal ya que apenas tiene cinco meses de gestación así termina mi relato señor Chemo San Juan y espero me puedan ayudar en su grupo de ayuda humanista espiritual que rescate mi hogar me regresé justo ayer sola con mi hijo menor el cual como ya les conté tiene sueños raros el terreno lo compré construimos la casa mi hija ya no quiere regresar y está ahora teniendo sueños terribles de como unas manos con garras le sacan a su bebé del vientre ella está en shock pero tengo la esperanza de que Dios y ustedes en lo posible nos auxilien de antemano muchas gracias meses después en el año del 2017 yo Chemo San Juan contacté al grupo de ayuda conformado por la señora Santera de Estados Unidos y al ser de luz Adalon y con las demás personas que integran la sociedad de ayuda humanista con un poco de dificultad por lo peligroso y delicado del caso pero se logró a base de ciertas prácticas oraciones y acciones de baños de despojo de saneamiento de purificación después de varios días por fin se logró habitar esa casa fruto de trabajo quiero comentar que ya todo por fin está desapareciendo y ahora nos enfocamos en que la familia se vuelva a unir a excepción del padre que se perdió para siempre gracias a Dios aquí queda este escrito archivado como prueba de que el mal existe pero lo bueno es más fuerte el retorno rápido mi amor salta por la ventana antes que tu padre se dé cuenta de que estoy aquí ya voy Vicente agárrame bien no me vaya a lastimar nunca te soltaría mi vida Maricruz saltó a los brazos de su novio Vicente unos metros lo separaba de la felicidad don Liceo su padre hombre recto duro y egoísta se oponía a ese noviazgo ya que un pretendiente hijo de un rico ganadero pretendía a Maricruz y con él don Liceo quería emparentar pero Vicente aunque humilde era muy valiente de pocas pulgas y atrabancado tanto que decidió robarse a Maricruz para ir lejos y buscarse felices en otros rumbos señor Liceo el mentado ochiente se lleva a la niña Maricruz avisó un peón de aquella hacienda ese maldito muerto de hambre que se dé por cadáver el hacendado tomó su rifle de largo alcance dio la orden de que el capataz reuniera a los más duros peones para dar la escacería quiero a mi hija sana y salva si solo un rasguño tiene lo pagarán con su vida ¿entendieron? si señor todos respondieron al mismo tiempo y con Vicente ¿y qué hacemos señor? háganlo pedazos y se lo dan a los coyotes que no queda absolutamente nada de él que no se sepa que alguna vez pisó esta tierra Vicente Maricruz veían una nube de polvo detrás de ellos se acercaban con rapidez era la cuadrilla del hacendado que esforzaban al máximo a sus caballos huye Vicente por favor te van a matar huye luego nos encontraremos tú sabes que eso no va a suceder Mari si nos separamos ahora no vamos a tener otra oportunidad prefiero morir que estar sin ti está bien mi amor echemos rapidez si nos alcanzan nos vemos en el más allá Vicente asintió y dio espolones a su caballo mientras Maricruz con el fuerte obligaba a la bestia a correr más rápido todo en vano los indientes de don Eliseo los alcanzaron Vicente sacó Vicente sacó su arma y amenazó con disparar al primero que se acercara bajó de su caballo quien ya no podía correr más se acercó a su amada la abrazó y dijo si tengo que matarlos a todos lo haré así que es mejor que nos dejen en paz don Eliseo se acercó a ellos diciendo hija será mejor que regreses a la hacienda si no tienes futuro a donde vayas la pobreza será tu martirio ven conmigo y olvidemos esta mala pasada no padre amo a este hombre y con él me quiero enfrentar a la vida mira muchacha no seas terca si no vienes conmigo de ese jodido pobreton no quedará ni su recuerdo es mejor que aceptes venir por la buena o por la mala muchachos agárrenlo Vicente Vicente se vio rodeado de todos los jinetes Maricruz vio la muerte en los ojos de todos esos hombres incluido su amado que no se intimidó está bien padre mire contigo pero deja libre a Vicente por supuesto si ese es el precio porque regreses que se haga pues muchachos lleguen a Vicente a las afueras del pueblo y asegúrense de que se vaya bien lejos Remigio más vale que no le toques ni un pelo a ese hombre le guiñó un ojo está claro señor Eliseo será como usted diga el capataz le regresó el guiño al hacendado muy bien hija ahora vámonos Maricruz se despidió con la mirada de Vicente y este gritó voy a regresar por ti Mari vivo o muerto vende a cumplir lo que te prometí voy a regresar por ti Mari vivo o muerto vendré a cumplir lo que te prometí ya llévense ese malparido dijo Eliseo Maricruz alcanzó a ver cómo lo escoltaban pero se seció tranquila porque su padre estaba cumpliendo su promesa de no lastimarlo cuando se perdieron de vista Remigio se aseguró que ya nadie lo podría ver y le dio golpes en la cabeza a Vicente quien por descuido no se dio cuenta que la intención nunca fue dejarlo libre en verdad creíste que podías quedarte con esa chulaja de hembra eres un tonto ingenuo las margaritas no se hicieron para los puercos muchachos amárrenlo a ese árbol lo vamos a colgar del pescuezo todo se hizo rápido la noche caía y debían regresar a la hacienda sin darle tiempo de nada amarraron la soga al cuello de Vicente el otro extremo a un caballo le dieron un golpe a sus ancas y el equipo echó a correr con furia mientras el cuerpo de Vicente era horcado violentamente tanto que la lengua y los ojos se tenieron de morado y rojo el pobre colgado pataleaba hasta que no pudo más su cuello cogió como rama seca luego soltaron el cuerpo y lo dejaron ahí tirado listo para que los coyotes se alimentaran entre risas los jinetes partieron de regreso a la hacienda más tarde cuando todo estaba en penumbra los coyotes llegaron el olor de la sangre los atrajo hacia ese cuerpo el líder de la manada se acercó a morder al hombre cuando una voz se escuchó detrás de los animales fuera bestias ese cuerpo me detenece los animales huyeron asustados el misterioso dueño de esa voz portaba un sombrero de charro de ala ancha traje negro que no se distinguía en la oscuridad unos ojos ardientes como llama y una sonrisa malévola sentado en una enorme piedra dijo Vicente escucha te daré la oportunidad de reunirte con tu amada pero antes de eso me traerás la cabeza de todos los que te causaron tu penar y un alma pura para que te reúnas con tu mujer si crees que puedes cumplir con esto levántate yanda lentamente una mano de aquel cuerpo se movió la propuesta había sido aceptada cuidado con aquello que deseas y que no deberías tener se te puede cumplir antes de seguir con la segunda parte de esta historia te pido por favor que le des compartir en tus redes sociales eso nos ayudaría muchísimo el retorno parte 2 niña dice su padre don eliceo que se arregle el joven lorenzo negrete vendrá a pedir su mano ay nana que desdichada soy conocí la felicidad y ahora solo conozco la desolación y la tristeza si tan solo viviera mi madre todo sería distinto apúrese niña o me dará problemas con su padre en un momento bajo nana maricruz pensó muy seriamente en quitarse la vida pero recordó que vicente prometió regresar por ella así que esa leve esperanza la motivó a seguir esperando abajo toda la alegría un joven hacendado bien parecido fuerte y seguro de sí mismo lorenzo negrete hijo único y heredero de las enormes tierras y colinas del norte de ese estado pretendiente de maricruz y con el corazón más negro que la noche ruin nefasto como patrón y persona desagradable hasta para su círculo social viviendo en eliceo los chismes corren rápido por aquí se supo que su hija pretendía fugarse con un desarrapado con un pobre diablo ¿es verdad eso? mire lorenzo los chismes son el pan de cada día mi hija está en su casa y muerto el perro se acabó la rabia maricruz iba bajando las escaleras parecía un ángel de la belleza deslumbrante hermosa una flor bella pero triste hija te ves preciosa afortunado quien me está pidiendo tu mano padre no puedes estar hablando en serio no tengo planes de casarme tú no pero yo sí aquel joven lorenzo me acaba de pedir permiso para casarse contigo y yo no veo ningún impedimento para que se lleve a cabo así que en una semana se hará la boda y San se acabó maricruz corría a su cuarto llorando perdía al hombre amado y lataban al hombre odiado su desdicha era el doble bueno don liceo no hay motivo ya para quedarme que comiencen los preparativos para la boda será aquí en su hacienda como un gesto de cortesía luego partiremos a mi rancho así quedamos joven lorenzo hasta entonces lorenzo salió de allí furioso por el rechazo de maricruz él que mujeres de sobra tenía pero su capricho era más grande voy a domar a esa potranca y luego será parte de mi servidumbre en castigo por su desaire se prometía a sí mismo remigio dígame don liceo que fue de ese encargo tal como usted ordenó señor se le colgó hasta morir y luego se le dejó como alimento para los coyotes don liceo sonrió lleno de satisfacción y pensó maldito vicente nunca sabrá lo cerca que estuvo de llevarse a mi hija y con ello dejarme en la ruina remigio el capataz dio la orden de cerrar los establos donde tenía los caballos y asegurar los portones de la hacienda el día laboral había terminado era hora del descanso jacinto dijo remigio antes de cerrar los portones echa un vistazo alrededor de la hacienda llévate a juvenal y luego que vean que todo está bien regresen los dos jinetes salieron a galope leve a dar el recorrido solo se escuchaban los grillos cantar y uno que otro coyote huyar de hambre espero un momento juvenal voy a surrar detrás de esos árboles mientras adelántate un poco está bien jacinto estará adelante haciéndome un cigarro jacinto se bajó del caballo iba hacia la oscuridad de los árboles escogió un lugar donde hacer sus necesidades en eso estaba cuando escuchó los ruidos de unos cascos de caballo te dije que te adelantaras tonto acaso vienes a limpiarme el relinchar de un caballo fue la respuesta jacinto fue hacia donde estaba aquel equino y cuando lo vio preguntó al hombre que montaba ese caballo un charro con su sombrero a la ancha y traje negro como la noche no se apreciaba su rostro pues el mismo sombrero le tapaba ¿quién es usted? está en propiedad privada salga inmediato de estas tierras o lo lamentará el extraño jinete levantó la cabeza que se mantuvo agachada mientras estuvo ahí sus ojos encendidos con modos carbones miraron a Jacinto quien lleno de horror dijo no puedes ser tú tú estás muerto yo mismo te puse la soja al cuello y vi cómo se rompió ¿quién eres tú? aquel jinete tomó una cuerda de la forja que tenía su caballo y de rápido movimiento atrapó con ella los pies de Jacinto luego el infernal caballo empezó a galopar con velocidad arrastrando Jacinto por la vereda empedrada las tiras de piel iban quedando rasgadas por el camino aquel charro se internó en una comunidad de cactus espinosos pasó por ellos arrastrando aún con vida a aquel después humano y solo se detuvo cuando quedó Jacinto irreconocible no era más que carne molida no había rastros de que hubiera sido alguna vez una persona el charro aquel silbó fuertemente ese silbido aterrador que escuchó hasta la hacienda haciendo que todos ahí quedaran en silencio pues nunca habían escuchado algo así por la noche aquel silbido era para llamar a los coyotes quienes llegaron en manada con su líder quien dio la primera mordida a aquella desgarrada carne humana luego todas las bestias se unieron al festín los huesos ya estaban todos rotos así que fue fácil para ellos comérselos al final solo unos pedazos de trapos quedaron en esa ropa estaba el nombre de la hacienda las dos maris el jinete se bajó de su caballo se acercó a los coyotes acariciando en la cabeza al líder de ellos luego apartó el trapo lo puso arriba de una mediana piedra y debajo de ella escribió con sus dedos en la tierra Vicente ha regresado nadie tiene tanta suerte para escapar de la muerte pero lo que no te mata te hace más fuerte probadores recuerda que este relato especial fue escrito por mauro lobo antes de continuar agradecería que dejaras tu pulgar arriba y un comentario es una meta personal que este video pase los mil likes el retorno parte 3 maricruz no podía dormir esa noche algo la perturbaba despertó agitada sudorosa y con escalofríos se levantó a tomar un poco de agua cuando de repente escuchó unos cascos de un caballo a esa hora ya no hacían rondines y raro se le hizo por un caballo fue a su balcón y vio un jinete bien vestido de negro con un enorme sombrero se detuvo debajo de su balcón levantó su rostro y lo vio ella bajó rápidamente corriendo casi cayendo en las escaleras en su mente llevaba su nombre Vicente cuando llegó afuera no había nada ni nadie los coyotes huyaban a esa hora afuera de la hacienda no fue una alucinación los cascos de ese caballo aún estaban frescos debajo de ese balcón y un pañuelo con un olor conocido por ella su amado fue a visitarla llena de ilusión regresó a su alcoba ignorando todo lo que ese hombre había pasado ignorando que era el espectro de aquel que le prometió volver por ella Don Eliseo estaba a esa hora recordando frente a la chimenea que nunca había tenido problemas por robarle las tierras a la gente más pobre y menos por quitarle la vida cuando se negaba a vender a un precio irrisoriamente ridículo recordó cuando tuvo que mandar a Remigio a quitarle la vida a los padres de Vicente cuando era un niño el señor Lepoldo Ríos padre Vicente Ríos un hombre que dio guerra hasta el final pero terminando con él de 50 disparos en todo su cuerpo y por azar es del destino ese niño vino a enamorar a su hija como una especie de broma macabra que le estaba haciendo el destino Eliseo aventó con fuerza la chimenea del vaso de tequila que estaba tomando y gritó Pancho Porfirio Emilio vengan de inmediato los tres que siempre estaban a la orden del señor se presentaron frente a él los tres que siempre estaban a la orden del señor se presentaron frente a él díganos patrón ustedes estaban con Remigio y Jacinto cuando ejecutaron a Vicente ustedes lo vieron morir sin duda patrón su cuello tronó como una hoja seca y sus ojos casi saltaron de su rostro no había vida en él los coyotes ya estaban cerca así que se los dejamos a ellos escuchen cabrones van a salir en este momento y van a ir a la casa del finado Leopoldo Ríos si está vivo Vicente ahí estará de seguro pero patrón es muy de noche para salir el exeo volvió a ver con furia al cobarde que dijo eso está bien patrón ya nos vamos vendemos al amanecer con las buenas nuevas los tres cobardes salieron de la hacienda en sus caballos no demoraron mucho para llegar a una casa humilde hecha trizas por el tiempo se adentraron a ella y vieron un jinete sentado dándoles la espalda quédate quieto Vicente o te disparamos por la espalda el patrón tenía razón al decir que estarías aquí nosotros te vimos morir te quitamos la vida tal vez fallamos pero no lo volveremos a hacer don Eliseo quiere tu cabeza y se la vamos a llevar el jinete aquel se puso las manos en el cuello se arrancó la cabeza y se la aventó a los pies de los cobardes que al ver eso se orinaron del susto pero se pusieron peor cuando la cabeza a sus pies le dijo lléveme con él como pudieron los tres salieron corriendo de ahí los caballos ya no estaban en su lugar solo había una manada de coyotes siempre hambriento el jinete se levantó tomó con sus manos su cabeza y sin colocarla en su lugar caminó hacia la entrada la cabeza en sus manos habló cómanselos pero es en sus cabezas su patrón los mandó por una nosotros les mandaremos tres la manada rodeó a los tres cobardes que nada pudieron hacer solo gritar y suplicar por su vida uno a uno sus cabezas fueron cayendo a mordidas de aquellas fauces rabiosas que arrancaban las tiras de piel de sus cuerpos como si fueran hojas en un árbol por la mañana tres caballos llegaron al portón de la hacienda un pedón los recibió y cuando se acercó vio las cabezas colgadas una en cada caballo empezaron los gritos y los demás empleados se acercaron a ver don Eliseo llegó a ver la escena en la frente de cada cabeza decía una palabra faltas tú Eliseo esta vez el hacendado ya no tuvo duda Vicente estaba vivo era hora de hacerle frente a las cosas se complicarían o las cosas se complicarían era hora de hacerle frente o las cosas se complicarían Lorenzo Negrete iba en su carreta a ver al fin a don Eliseo y Maricruz cuando un jinete vestido de charro se interpuso en su camino cochero ¿por qué nos detenemos? el silencio habló así que Lorenzo bajó empurecido a enfrentar al cochero quien estaba petrificado mirando hacia la gente Lorenzo miró hacia adelante y vio aquel imponente corcel infernal el silencio habló así que Lorenzo bajó empurecido a enfrentar al cochero quien estaba petrificado mirando hacia adelante Lorenzo miró hacia adelante y vio aquel imponente corcel infernal siendo mortado por otro ser más imponente aún, que llevaba su cabeza aún en sus manos. —¿Quién es usted? —preguntó con miedo desmedido. La cabeza habló. —Soy Vicente Ríos, el prometido de Maricruz. —Soy Vicente Ríos, el prometido de Maricruz. Será mejor que regreses por donde viniste y por tu bien. Es mejor que empieces a valorar la vida a quienes te rodean, o te prometo que la próxima cabeza que va a caer aquí será la tuya. Lorenzo sintió cómo se mojaba los pantalones. El siniestro oscuro marchó a paso lento detrás de él. Una manada de coyotos le acompañaba. Solo hasta que se perdió de vista aquel siniestro personaje, Lorenzo pudo reaccionar. El cochero le dijo. —Aún lo llevó a la hacienda de Don Eliseo. —¿Estás loco? Esa hacienda está maldita y su hija es la mujer del mismo demonio. Larguémonos de aquí y nunca regresemos. Es más, me iré a Francia en cuanto arregle mi equipaje. ¡Muévete! Nunca se volvió a saber nada de Lorenzo Negrete, solo que hacía donaciones a orfanatos y ayudaba a las personas menos favorecidas por la vida. Estar frente a la muerte lo hizo valorar la vida. La moneda, aunque sea de oro macizo, solo está un momento en el aire, pero al igual que todo, en algún momento tiene que tocar el suelo. El retorno, parte 4 Don Eliseo, Jacinto está muerto. Venga a ver esto. Es algo horroroso. Busquen a Remigio y que traiga a los muchachos bien armados y tu juvenal. Llévanos a donde está el cuerpo. —Señor, no hay cuerpo. Solo trozos de ropa. —¿Qué demonios dices, muchachos? Anda, llevamos. —Llévanos. Una cuadrilla de jinetes armados hasta los dientes salió de aquella hacienda. No tardaron mucho en llegar al lugar de los hechos. Lo primero que vieron fue un camino lleno de sangre, cabellos y piel recién formados entre los enormes cactus, donde el cuerpo fue arrastrado. Al llegar al final de ese camino, encontraron los pedazos de ropa que fueron de Jacinto en vida y unas palabras en la tierra que decía. Al llegar al final de ese camino, encontraron los pedazos de ropa que fueron de Jacinto en vida y unas palabras en la tierra que decía. —Vicente ha regresado. Don Eliseo volvió a ver con furia a Remigio. —Me aseguraste que habías cumplido con mi encomienda. ¿Acaso crees que soy estúpido para no ver que fallaste? Tú y toda la boda de inútiles. Bueno, para nada que están contigo. —Señor, yo mismo vi cómo se le rompió el cuello y cuando lo bajamos estaba solo un cadáver. No hacía signos vitales ya. —Ven aquí, imbécil, y dime qué dice en la tierra. ¿Acaso no puedes darte cuenta que Vicente está vivo? —Escucha bien, Remigio. Vas a buscar a ese indio ladino y lo vas a cavar. Y me vas a llevar su cabeza a la hacienda como prueba que pudiste hacer algo bien. De lo contrario, tu cabeza va a adornar el portón de mi hacienda. —¿Entendiste? —Tan claro como el agua, patrón. —Muchachos, vámonos. Remigio partió con tres más, en búsqueda de Vicente, mientras Don Eliseo regresaba al rancho con otros más. Los chismes no se hicieron esperar y llegó a ellos de Maricruz la noticia de que Vicente estaba cerca, cosa que la hizo enormemente feliz y a la vez se preocupó por las acciones que fuera a tomar su padre. Así que se mantuvo prudente y en silencio. La noche estaba cayendo otra vez y de Vicente ni huellas había. Remigio dio la orden de separarse para abarcar más área. —Pancho, tú vas por aquel lado. —Pancho, tú vas por aquel lado. —Profirio, tú vas por el otro. —Emilio, tú buscas allá en el desierto. Nos vemos en la entrada de la hacienda en cuanto los coyotes empiecen a aullar. —Y más vale que encontremos a ese malparido porque ya conocen a Don Eliseo. Es capaz de colgarnos a todos. La cuadrilla se separó. Remigio agarró camino exactamente donde habían colgado a Vicente. Cuando llegó ahí, en ese árbol, se bajó de su caballo y empezó a buscar algún indicio de que en verdad estuviera vivo aquel hombre. De repente escuchó el relinchar de un caballo. Remigio sacó su arma y dijo, —¡Sal de ahí o disparo! —No voy a repetir la orden. Dentro de la oscuridad, un caballo prieto azabache emergió. En su montura estaba un hombre con sombrero de charro que no dejaba ver su rostro. Elegantemente vestido, con un traje negro. —¿Quién rayos eres tú? Hubo silencio. Solo el caballo hacía ruido con sus cascos sin moverse de su sitio. —Será mejor que bajes de ese caballo y te muestres. El jinete macabro bajó del caballo sin levantar la cabeza. Solo el ruido de sus espuelas se escuchaba. —¿Quién eres? —repitió Remigio. El jinete se quitó su sombrero y la luz de la luna iluminó su rostro. —Mitad humano, mitad calavera. La mitad humana era reconocida por Remigio. Esa mitad era Vicente. —No pude ser. —¿Qué cosa eres tú? El jinete abrió su descarnada boca y con voz de ultratumba dijo, señalando con sus huesidos dedos a Remigio. —Soy la venganza. Remigio quiso disparar, pero estaba petrificado. No se podía mover. Los nervios y el miedo lo paralizaron. El jinete se acercó a él y cuando lo tuvo a centímetros de su rostro, Remigio perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba atado. Sus piernas a su caballo y sus brazos al corcel del jinete oscuro. No hubo más palabras. El jinete silbó. Ese ruido que ahuyentaba toda forma de vida que existía alrededor. Los caballos entendieron la orden y jalaron piernas y brazos hasta desprenderlas del cuerpo del capataz. Su caballo huyó a la hacienda. El corcel del jinete fue hacia los coyotes que ya esperaban su alimento otra vez. Cuando el caballo del capataz llegó al portón, lo recibieron los trabajadores llenos de horror. Un par de piernas cercenadas arrastradas del caballo. Todos reconocían esas botas y en el cuerpo del caballo unas palabras escritas con sangre. Sigues tú, Eliseo. El hacendado se acercó al ver el alboroto y vio la amenaza escrita en el costado del caballo. ¿Quién hizo esto? Los compañeros de Remigio iban llegando a todo galope. Patrón, patrón, fue un charro. Lo vimos en el monte. Llevaba los brazos y el resto del cuerpo de Remigio. ¿Quién es ese charro? No lo vimos, señor. Solo a lo lejos y como una sombra. Pero sus ojos brillaban como sus brazas de carbón, al igual que su caballo. ¿Quién rayo será ese maldito? Patrón, puede ser Vicente. Ya sé que dejé escrito en la tierra su nombre. Tendré que encargarme personalmente de él, dijo Eliseo. Esta vez le prenderé fuego hasta que solo sean cenizas. Verá este indio ladino. ¿Quién es Eliseo Díaz? El diablo no se detiene cuando de cobrar almas se trata. De valientes y tragones están llenos los panteones. Escrito por Mauro Lobo. En la descripción de este video, está el link de su perfil de Facebook. Síguelo. Si quieres escuchar la quinta parte de este relato. Vea el perfil de Mauro Lobo. Y en su publicación del retorno parte 4. Escríbele un comentario, diciéndole que das de parte de Trovit. Y que pides que por favor publique la quinta parte. Mi dulce venganza. Escrito por Lunita Azul. Laura B. La bloguera del terror. Yo era una persona un poco tímida y reservada en mis relaciones sociales. Es decir, no convivía con mucha gente. Es por ello que podría decir que fue fácil que ciertas personas me terminaran engañando y traicionando. Vivía en una familia de buenos valores y costumbres. Mamá era muy reservada y papá algo machista. Me dediqué entonces a mis estudios, enfocada a sacar las excelentes calificaciones que daban créditos a los esfuerzos de mis padres, por costear los gastos que necesitaba para estudiar. De esta manera mi actitud insegura y reservada no me permitía tener amigos y amigas. Cuando entré al bachillerato, podría decir que mi vida cambió por completo, debido a que era para mí muy difícil lidiar con mis compañeros y compañeras. No era la clase de persona que a mí me llamara la atención para relacionarme. Aquellas chicas y chicos tenían muchas preferencias por salirse de fiesta y sobre todo a eventos donde la bebida estaba muy presente. Dichas situaciones para mí no daban créditos a mis valores y buenas costumbres, por lo que me alejé de ellas. Un día entró a mi aula una alumna nueva que venía de otra escuela. Ella se había mudado con su familia a mi colonia, por lo que teníamos nuevos vecinos. Al momento en que la vi, era tan parecida a mí que de inmediato hubo química de amistad. Y comenzamos a relacionar nuestros pocos gustos. Angélica desde entonces se convirtió en mi mejor e inseparable amiga. Ella sabía todo de mí, mis secretos, mis sentimientos. Prácticamente era mi alma gemela y sentía que en ella tenía a la hermana que nunca tuve. Cabe mencionar que yo soy hija única, debido a que mi madre por complicaciones no pudo tener más hijos. Todos los días charlábamos en la escuela y de tarde ella iba a mi casa y yo a la suya. Desde esos momentos nos volvimos inseparables. Sin embargo, aquello tan bonito que habíamos creado sin tener un lazo de sangre, pronto se iba a haber destruido por la traición. Situación por la cual el perdón para mí fue imposible darlo. Al segundo año de preparatoria conocí a un chico de la web. Debo reconocer que al principio no quería ninguna amistad que no fuera con Angélica. Pero este muchacho me insistía tanto en platicar que terminé aceptando su amistad. El tiempo pasó lo más rápido posible. Aquel chico llamado Raúl comenzaba a ser demasiado importante para mí. Tanto que empecé a sentir cosas que jamás había sentido y eran muy difíciles de explicar. Había comenzado a sentir amor por él, aunque no sabía qué era ese sentimiento en realidad. Solo sabía que Raúl ya era muy importante en mi vida, aunque no sabía cómo era físicamente. Se lo comenté, por supuesto, a Angélica. Desde el principio ella sabía todos mis secretos, por lo tanto era obvio que tenía que compartir mi felicidad. Una tarde chatando con Raúl, me dijo que se mudaría de ciudad, por cuestiones laborales de su papá. Aunque quiero aclarar que nunca nos habíamos visto en persona, en realidad yo tenía miedo de tenerlo frente a mí. Lo anterior no me preocupaba tanto. Ya juramos que por siempre íbamos a estar en contacto por la web y quizás algún día nos podríamos conocer. Una noche escuché movimientos en la casa de los vecinos que estaba deshabitada. Me apresuré a asomarme por la ventana y, oh sorpresa, la estaban a punto de evitar. Era una familia de cuatro con una pequeña niña de ocho años y un joven apuesto como de dieciséis. Debo reconocer que me quedé impresionada con el muchacho, pues era la primera vez que detenía la mirada a contemplar un bello rostro. A la mañana siguiente en el colegio escuché sobre un alumno nuevo que había entrado a mi clase. Yo el día anterior me había ausentado por cuestiones de salud, por lo que no supe las novedades hasta que me volví a incorporar. Al estar en el salón de clases, este chico llegó como todos los demás y algo me decía que yo a él lo conocía desde otra parte, por lo que me armé un poco de valor para acercarme a presentarme. Cuando lo tuve de frente, me dijo su nombre con apellido C.O. Para mi sorpresa, era mi amigo de la web, a quien le mandaba textos vía internet. Comenzamos a dar nuestras características y efectivamente habíamos estado chateando tanto que yo sentía que estaba enamorada de él. Sin embargo, no sabía si sentía lo mismo por mí. Comenzamos a acercarnos más. Se sentó junto a mí para seguir con nuestra amistad. Yo veía a ese joven muy pero muy guapo. Se me hacía el chico perfecto, siempre atento, educado y respetuoso. Nuestra amistad iba aumentando y mi amiga por supuesto que estaba enterada de cada cosa que me pasaba, ya que ella era como mi hermana y todo le contaba. Pero pronto comenzó a cambiar su actitud conmigo. En ocasiones me reprochaba que ya no convivíamos como antes y es que tenía mucha razón, ya que me la pasaba con Raúl la gran parte del tiempo y era obvio porque me gustaba estar ahora más con él. El tiempo pronto pasó y cuando me di cuenta ya casi se terminaba el ciclo escolar. Es decir, íbamos a graduarnos de la preparatoria. Ocupada y emocionada por los preparativos del evento de fin de cursos, los alumnos de la generación organizaron una cena, un baile. Para ello cada quien había escogido una pareja y Raúl por supuesto me había elegido a mí. Sin embargo mi amiguita no tuvo suerte y no encontró con quien ir, por lo que le ofrecimos que nos acompañara. Así Raúl podía escoltarnos a las dos y bailar al mismo tiempo. Desafortunadamente mi amiga iba cambiando su forma de ser conmigo. Sentía en el fondo que algo le molestaba. Yo no era como antes, que todos nos contábamos o que disfrutábamos de nuestra amistad. Esa noche pasó algo increíble, totalmente para mí, ya que Raúl con un beso me dijo que yo le gustaba y por fin me pidió que fuéramos novios, por lo que yo estaba realmente feliz. Quería compartir ante todo mi felicidad con mi amiga Angélica. Realmente ella era mi hermana y ella debía saber la gran noticia que había cambiado mi vida. En pocas palabras, saber de mis sentimientos. Siendo novia de Raúl, ya no tenía mucho tiempo para mi amistad con Angélica, ya que debo reconocer que prefería estar todo el tiempo con él, que era mi amor. Realmente le amaba mucho y ella no podía estar sin él. Un día invitamos a salir a Angélica con nosotros al cine. Nos quedamos de ver en el parque que estaba cerca de nuestras casas. Ese día en particular Angélica se había demorado más de lo normal, así que Raúl se estaba inquietando y me pidió que ya nos fuéramos. Yo le dije que no, que esperáramos un poco más. Minutos después de la espera se apareció a lo lejos una hermosa mujer elegante y conforme se iba acercando, no lo podíamos creer. Era mi amiga totalmente cambiada, es decir, un poco transformada de imagen. Realmente se veía muy hermosa y sobre todo sensual. La mirada de Raúl le pertenecía totalmente, lo que me ponía un poco incómoda, pero como era mi amiga, mi hermana, en mi interior hice una constante lucha para quitarme esa mala vibra que sentía en el momento. Nos fuimos al cine, he seguido observé que Raúl comenzó a tener atenciones con Angélica. En todo el tiempo de la salida, le complació sus gustos que tenía y eso a mí me estaba molestando totalmente. No lo podía creer, estaba celosa de mi mejor amiga. Sin embargo, al verla tan guapa y cambiada, hizo que en mí naciera una inseguridad terrible. No me gustaba aquel sentimiento que estaba surgiendo desde mi interior. Al ver a Raúl impactado con la belleza de Angélica, me estaba matando por dentro, ya que yo estaba muy enamorada de él. Pasaron los días, Angélica se transformó en otra. Pasó a ser la chica callada y tímida a la popular de la colonia. Todos la admiraban totalmente. Yo corría a mi cuarto y veía mi rostro en el espejo y me sentía muy fea al lado de mi mejor amiga, que ya estaba dejando de serlo. Y sucedió lo que tenía miedo. Raúl cambió totalmente su trato hacia mí. Buscaba pretextos para no verme y siempre andaba ocupado. Las atenciones y los cariños para mí se habían terminado y eso me estaba doliendo mucho. Un día recibí una nota en mi buzón. Era muy extraña porque no tenía ningún remitente. Lo abrí y la nota vio unas palabras que decían Si quieres saber quién te ha traicionado de la peor forma, ve a esta dirección. Desconcertada por aquella nota, salió a ver si había alguien que me lo pudiera haber mandado, pero sin señales de nadie. Lo que me ocasionó que en mi pecho casi se me saliera el corazón de las dudas y preguntas las cuales me hacían en mi mente de manera constante. De tanto pensar y que la cabeza me diera las miles de vueltas, tomé mi bolso y salí a la dirección que ahí me indicaban con mucho cuidado. Realmente no sabía si estaba haciendo bien en seguir el juego de aquella nota. Tal vez era una mala broma, pero quería salir de todas mis dudas. Antes de salir de casa, llamé a Angélica y me indicaron que no estaba. Posteriormente a mi novio al celular y sonaba apagado, cosa sumamente extraña. Me dirigí a la dirección. Era un pequeño restaurante. Llegué y me senté en una de las mesas. El mesero me cerchó la carta y yo solo pedí un vaso de agua. Tal de más o menos media hora. Aquel restaurante era grande, tenía dos niveles, por lo que yo subí al segundo para observar quienes estaban en la parte de abajo. De tanto mirar alrededor, no reconocía a nadie, por lo que supuse en el momento que tal vez sí se trataba de una broma de muy, pero muy mal gusto. Fue cuando tomé mi bolso para irme de ahí. Al levantarme de la mesa, varias personas entraron a comer y entre ellas claramente estaban mi amiga y mi novio. Ellos habían entrado a comer, pero lo peor del caso y que me dejó helada fue la manera en que se abrazaban y se besaban a cada rato como si tuvieran ansias de comerse el uno al otro. Me quedé sentada entonces, ya que por la impresión la vista se me nubló un poco y sentí que mis fuerzas se me iban. Así que me tomé el agua y esperé unos minutos sentada en la mesa. En ese lugar podía observarlos con atención. Ella muy cariñosa y a él le correspondía de igual modo. Se veían tan felices que supe en aquel instante que ambos me habían traicionado. Las lágrimas sobre mi rostro no paraban de caer y el corazón se me hacía totalmente pedacitos. No sabía lo que me dolía más, la atención de mi novio o de mi mejor amiga. Como pude salir de ese lugar sin que me vieran. Perdí la conciencia por unos minutos. Caminé y caminé toda la calle como muerte en vida. Me estaba doliendo mucho el alma completita. Me refugié en un parque llorando y recordando a mi mejor amiga. Las cosas que pasamos juntas y que ahora ya no eran posibles. Por otro lado, las promesas de Raúl de siempre juntos y los te amo. Sin embargo, pronto mi corazón que era limpio y puro se transformó en rencor y sobre todo mucho odio. Era tanto lo que aborrecía a esas dos personas que juré que me vengaría de la peor manera. Desde ahora ya no era la misma persona. Mi corazón se había transformado para siempre y era obvio que se me notaba el cambio con mi frialdad la cual sorprendió a todos los que me rodeaban. Pasé de ser la chica buena, dulce y con las mejores notas escolares a la chica amargada, arrogante y que desafía a todo el mundo. Angélica estaba sorprendida con mi cambio tanto que me preguntaba de manera constante qué es lo que me pasaba. Yo la ignoraba a ella de igual forma que a la demás gente. La aborrecía tanto que tuve que fingir para que no se diera cuenta que los había por fin descubierto. Me costaba dirigirle la palabra a Angélica y sobre todo a Raúl. Cuando más lo veía sentía la necesidad de venganza. Eso escuchaba en mi cabeza era la misma voz todo el tiempo a tal grado que pensaba que me había vuelto loca. Mirando mi imagen en el espejo algo había dentro de mí muy diferente que me controlaba y al mismo tiempo me provocaba placer. Comencé a hacer cosas que me satisfacían trataba mal a la gente la humillaba me burlaba de compañeros y compañeras. Todo lo anterior era conducta de un principio porque las peores vinieron ya después. Pasó un poco de tiempo para planear cómo me iba a vengar. Déjenme decirle que tenía que planearlo todo de manera perfecta. Como ahora yo lo era perfecta en todo ellos jamás tenían que sospechar nada por lo que decidí invitarlos a contar relatos de miedo alquilando una cabaña. A Angélica le gustaban todas esas experiencias paranormales y Raúl por darle gusto era obvio que iban a aceptar. Los cité en un lugar para irnos juntos pero antes les di la dirección correcta del lugar. Una hora después que ellos me esperaban les mandé un texto donde decía que los alcanzaría ya por un imprevisto familiar en dos horas. De esta manera supe que aprovecharían para estar solo sin mi presencia. Sin embargo yo ya estaba ahí desde hace tres horas recordando cada paso de mi malévolo plan. Con solo imaginarme los resultados ya lo estaba disfrutando demasiado. Permanecí escondida dentro de la cabaña en un cuarto que tenía secreto. Pronto escuché que un auto llegó y luego se detuvo. Me asomé por la ventana y eran ellos dos besándose y acariciándose. Entraron a la cabaña y llevaban una botella. Pronto se dispusieron a brindar y los dos se dejaban llevar por su loca pasión. Ella se entregó a él por completo y yo desde donde los observaban convertí totalmente en una persona despiadada y sin corazón. Ellos lo habían destruido totalmente. No sentí celos al momento más bien satisfacción porque por fin iba a hacerles pagar el daño que me habían hecho. Tenía ya todo preparado. Me esperé hasta que terminaron de tener sexo. Después pasé una nota debajo de la puerta de la habitación donde estaban ellos dos con fotografía besándose. Aparte de esa foto, una nota que decía gracias mejor amiga por traicionarme gracias amor por estos meses juntos pero si no eres mío no serás de nadie. Pronto una columna de humo salió por el lado de la ventana y el fuego creció y creció más. para desgracia para desgracia de mi novio y mi amiga la puerta estaba cerrada con llave y esa llave la tenía yo. El fuego se hacía más y más grande. A lo lejos escuchaba unos gritos de dolor y para mí era fabuloso ver esa espectacular escena. Ahora sabía que por fin me había vengado y sentía mucho placer al escuchar gritos de dolor. El fuego consumió la cabaña y dentro de ella quienes me habían traicionado de la peor manera. Lo malo de todo esto es que quiero volver a repetir esas escenas. No saben lo emocionada y feliz que me sentía al escucharlos pedir auxilio. Me provocó tanta satisfacción que ahora de vez en cuando lo practico. Hasta ahora nadie sospecha de mí. Pobre Julia tan presumida que era su cara bonita que tuve que usar mis tijeras favoritas para dejarle una marca donde siempre me iba a recordar antes de morir. Pero sé muy bien que nadie sabrá que fui yo ya que aún no han encontrado su cuerpo. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un comentario explicándonos qué tal te pareció de este relato Rivalidad escrito por Anaís Velos no querrás que te lo cuente en la descripción el link de su página de Facebook ¡Síguela! Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014 pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos pero había un porqué de todo esto mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante Martín mi primer hijo salió igual a su padre pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón en cambio con mi Manuel era diferente muy trabajador y excelente estudiante pese a las burlas de la gente él nunca se dio por vencido siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran cuando este cabrón volvía a ser de las suyas vivía avergonzado de mí y de su hermano pues yo lavaba y limpiaba ajeno y a su hermano le apodaba el chueco haciendo burlas de su condición un día mientras cenábamos una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación pero que pasa mujer acaso me quieres tumbar la puerta ay doña flor discúlpeme mucho pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado y al parecer al parecer que niña habla ya le dije inquieta ay doña flor o al parecer le cortaron las manos pero que demonios dices niña como te atreves a venir a contar semejante mentira le decía llorando lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa tranquila mamá Lupe solo quiso avisarte pues esta yo que culpa tengo que el Martín sea ratero si antes agradezca que no se lo mataron ya Lupe cállate tú también entiende mi mamá está alterada pues sí pero no le da derecho de tratarme así no podía dejar de temblar me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas mira mamá necesitas calmarte un poco voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto ve hijo y por favor no vuelvas sin tu hermano mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano pasaron los minutos y las horas y yo tenía noticias de ninguno de ellos así que cansada de esperar tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir sonó mi teléfono y al contestar bueno mamá ¿qué pasa Manuel? ¿dónde demonios estás? ¿qué pasó con Martín? mira mamá necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital ¿pero qué pasó? Manuel aquí te explico mamá salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido al llegar al hospital Manuel me pidió que me sentara pues tendría que darme una mala noticia mamá desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto a Martín le cortaron las manos y estaba bastante golpeado no te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación mamá sé que no será fácil pero saldremos adelante mi corazón se partía en mil pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo pero Manuel tenía razón ya no tenía sus manitas pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol pero que equivocada estaba Martín se volvió peor pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano la gente comenzó a notar los cambios en mi hijo pues las camionetas las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente y yo me quedaba callada por comodidad cierto día mis hijos sobrepasaron los límites llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había cuatro manos y dos cabezas de unos hombres no mayores a ellos estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel pues era el regalo que tanto le pedía a Martín la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos Manuel ay mamá son los malditos que le cortaron las manos a Martín ellos no merecían vivir y tú sí Manuel pues sí mamá yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano esos perros solo le hacen daño a la sociedad ah sí hijo y qué te hace tan diferente a ellos tú también vendes droga y lastima a los que te deben o a los que son tus rivales de veras que no te reconozco Manuel y tú Martín no te duele lo que has convertido a tu hermano de veras que aquí te pasan las cosas y sigues igual no entiendo en qué me equivoqué con ustedes me fue a mi cuarto llena de desilusión esos no eran los hijos que yo había criado estos eran un par de monstruos que no conocía sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario obteniendo aquel derramamiento de sangre algunos millones casas carros y drogas al enterarse Martín le pidió gran parte de las ganancias este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa Martín lleno de rabia le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de su rabieta pero esta vez no mentía Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación así que yo hice lo mejor que sabía hacer tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida pero se equivocan pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte desperté pasadas las 4 de la tarde a una dormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la policía federal donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco que de hecho al escuchar el nombre pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel mi hijo le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando amarrado de pies y manos fue presentado mi hijo como el líder decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel el jefe de sicario en ese momento entendí todo Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él lamentablemente mi hijo fue asesinado al llegar a prisión pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo sé que se escuchará mal pues soy su madre pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones deja tu pulgar arriba y un bonito comentario recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz historias macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato Ale Morales come síguelo Elizabeth Elizabeth llegó a vivir aquel pueblo pequeño y tranquilo de gente sencilla y trabajadora nadie sabía quién era ella ni mucho menos su procedencia compró una de las casas más grandes del pueblo llegó con dos empleados al parecer una pareja de esposos ellos eran los encargados de todo las compras el aseo las encomiendas Elizabeth no salía de su casa para nada solo en las noches se le escuchaba hablar reír y dar órdenes ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos amigos que no pertenecían al pueblo venían de otros lugares llegaban en autos costosos a eso de las 10 de la noche antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos a pesar que se veía llegar muchas personas en el supermercado se compraba poco píbere pero sin mucho alcohol más que todo vino tinto de lo que allí pasaba se especulaba mucho que era un prostíbulo que había trata de personas que se vendían drogas la realidad es que nadie sabía que ocurría allí la pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos las compras siempre las llevaban escritas en un papel así que nunca cruzaron una palabra con nadie la vida sequía aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo poco o nada se podía hacer ya que estaba en su propiedad lo único era el ruido empezaron rumores que allí desaparecían personas en el pueblo se hablaba del tema pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido en las noches hubo cambios extraños en las noches de celebración se seguían escuchando gritos pero a diferencia de otras noches que eran de festividad se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo las autoridades estaban preocupadas por esta situación así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa la pareja muy diligente abrieron la puerta preguntaron por la señora pero esto por señas le mostraron que dormía la policía preguntó a qué hora podrían verla estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche así que la policía se fue y que debe regresar en la noche así fue a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar era una mujer de unos 40 años bella reluciente la más hermosa que hayan podido ver dijeron los dos policías poco se sabe de lo que hablaron de lo que si es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie la rutina en el pueblo siguió tal y como estaba hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención pasaron meses y años en el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar Elizabeth solo se veía fuera en las noches cada día se veía más joven se podría decir que cada vez más rejuvenecida según los moradores ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven muchos decían que por eso no salía en la noche para conservar su juventud todo seguía igual la rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina el cambio fue todo lo contrario las reuniones dejaron de ser numerosas más aún dejaron algún fin de semana de hacer reuniones algo estaba pasando también porque empezaron a desaparecer personas del pueblo jóvenes y niños volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas de nuevo la policía volvió a hablar con ella eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla la respuesta de los empleados fue la misma los dos agentes exigieron hablar con ella como tenían una orden entraron hasta las habitaciones lo que encontrarían aquí los dejó sorprendidos y horrorizados en la habitación principal no había una cama había un ataúd sin saber qué hacer la abrieron una gran cantidad de alimañas salió dentro del péretro unos negros muy lujosos los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación para mayor horror dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth se veía radiante los policías quisieron despertarla pero estaba muerta se veía como si durmiera como si estuviera en completa paz pero no tenía pulso ni respiración esto era algo que no esperaban así que un policía se quedó custodiando el cadáver mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer a un especialista que revisara el cadáver este trámite se demoró así que llegó la noche a la casa de Elizabeth de un momento a otro esta simplemente despertó no podía ser el policía estaba confundido solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sorrió con cordialidad cuando llegó el forense el otro policía y el jefe Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd ella les aseguró que estaba preparándose porque dentro de tres días se moriría les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle con sus encantos despidió a los agentes de la ley sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa efectivamente tres días después Elizabeth murió ya tenía la mejor boda de apaga en el cementerio del musoleo más costoso los dos empleados la enterraron en un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa ya que ella no era creyente fue enterrada así en silencio como llegó los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando moviendo cosas aquí y allá al día siguiente no los vieron salir solo desaparecieron dos días después la policía sin saber qué hacer entró a la casa los dos empleados estaban sentados en la sala muertos con dos incisiones en sus cuellos les habían chupado la sangre algo más extraño aún eran mudos porque no tenían lengua en alguna época de la vida se las habían cortado fueron enterrados al lado de Elizabeth ella solo con este nombre y la pareja con un NN nadie sabía sus nombres aquella casa quedó abandonada ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer pero los ruidos sintieron no los de festividad en vida de Elizabeth sino gritos y llantos lastímeros no solo era uno no hay momentos de la noche toda la santa noche era como vivir un infierno fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa todo se veía en completa normalidad pero en un trasfondo un piso cubierto en la habitación de Elizabeth hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres algo que no cabía en la mente de nadie en verdad en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades cuatro años después cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados otra sorpresa los esperaba en el péretro dentro de ella no había nada solo el ataúd vacío en el de los dos empleados circulaban las alemanias arañas sapos y serpientes era un espectáculo aterrador e inexplicable el sacerdote no permitió sacar los ataúdes allí permanecen hasta el día de hoy aunque eso hace muchos años todavía se habla de esta historia en el pueblo algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que vayas a la descripción de este video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez terror y misterio el indio condenado escrito por Lunita Azul Laura B la bloquera del terror mi tía abuela me contó que en su pueblo hace muchos años sucedió una terrible tragedia e injusticia pues en esa región existía una pequeña tribu de indios y otra de chamanes malos de la hacienda que se dedicaban a la magia negra dentro de la región un día llegaron unos hacendados a habitar la vieja hacienda de Guadalupe era una familia con dos bellas señoritas Ángela y Rosa ambas eran hermosas pero Ángela tributo a su nombre parecía un ángel poco tiempo después Ángela cortando flores en el campo conoció a Camilo un indio de esa tribu que inmediatamente se enamoró de ella con su dulzura lo saludó amablemente y se hicieron amigos tanto que se frecuentaban de diario pasando el tiempo los dos se enamoraron pero como es de saberse era un amor prohibido dividido por las diferentes castas y clases sociales un día el padre se enteró del romance y como Ángela estaba decidida enfrentar su amor lo mandó a asesinar de la forma más cruel torturándolo y encadenándolo hasta morir sin antes lanzarle una maldición con la ayuda del brujo de la hacienda tu destino será vagar por la eternidad con estas cadenas que cargas ahora una vez que invité a mis amigos y llegamos a casa de la abuela pues era su cumpleaños y fuimos aquella vez le conté la leyenda y como todo joven curioso junto a mis amigos nos aventuramos a investigar nos dirigíamos en mi auto a la vieja hacienda el camino estaba muy feo y sin alumbrado público pues según los hogareños de ese lugar lo abandonaron pues dicen que desde esos acontecimientos empezaron a suceder cosas extrañas como muertes repentinas enfermedades mala suerte y pérdidas económicas por eso la hacienda quebró bueno nos dirigimos a la vieja hacienda llamada de Guadalupe pronto llegamos al lugar y con un mazo rompimos el candado del portón de la entrada nos adentramos con el auto y llegamos a la puerta principal de la entrada de la casa yo como joven escéptico y burlándome de la situación exclamé ya ven no creo que aparezca nadie pero vamos a explorar nos adentramos a la casa se observaba toda sucia llena de polvo con un ambiente lúgubre de odio y sobre todo de sentimientos de tristeza al bajar al sótano sentí claramente la vibra como si me hubieran transportado al pasado con ese ambiente de odio y en ese momento comprendí que tal vez ahí había sido donde pasó lo sucedido con aquel indio eran casi las 12 am les dije a mis amigos ya vámonos que estoy sintiendo mucho mucho frío a lo que ellos asintieron con la cabeza nos dirigimos a la puerta para salir de la casa y claramente escuché unas cadenas como si arrastraran un baúl muy grande primero lo oía muy lejos luego más y más cerca cuando en ese instante un ventarrón de aire hizo levantar mucho polvo y tierra frente a nosotros en cuestión de segundos tenía ante mis ojos la figura de un hombre con color de piel muy morena alto cabello largo con unas enormes y largas cadenas que ataban su cuello y mano mostrando quemaduras ante su piel noté la mirada de tristeza de aquel ser misterioso y sufrimiento de sus grandes ojos negros que alumbraban como la luz de la luna en ese instante sentí como si me presionara en el pecho y caí del suelo perdiendo la conciencia desperté en el auto ya rumbo a casa de la abuela y cuando pregunté qué había pasado me dijeron que no sabían que solo actué muy extraño ya que me quedé mirando fijamente el portón de la puerta por varios minutos y me desmayé después de contarle a la abuela lo sucedido me dijo que vio el fantasma de la leyenda el indio condenado por amar a una mujer blanca y que solo yo lo pude ver porque es un pariente de mis antepasados y en mis penas aún corre su sangre del indio enamorado espero que les haya gustado este relato de nuestra querida lunita azul la bloquera del terror en la descripción de este video está el link de su página de facebook síguela elegido por el demonio escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de facebook síguelo un grupo de cuatro amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio en la noche dos mujeres y dos hombres querían jugar con la tabla ouija algo que ninguno de los presentes había hecho antes pero querían jugar se reían y se ufanaban de su ocurrencia visitaron la tumba más antigua que pudieron ver en el cementerio cuando empezaron el juego uno de ellos empezó a reír desenfrenadamente parecía un loco esto se decía satánico y quería ser poseído por un demonio al menos es lo que decía en son de broma los demás no podían entender lo que estaba pasando más aún que en la tabla no había pasado nada extraño no podían ni imaginar el portal que habían abierto aquella tumba a la cual usaron visitar tenía un cuento bastante tenebroso se decía que allí había encerrado un demonio que el mismísimo dios había enterrado por toda la eternidad pero ellos con su estúpido juego lo habían liberado pero ellos no se enteraron de nada aquella noche el grupo de amigos abandonó el cementerio al amanecer nada había pasado para ellos solo un juego más en el cementerio pero días después llega al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno todos al verlo le temen sin siquiera tratar con él se nota a primera vista que es alguien que tiene que ver con el mal uno de los allí presentes desapareció después de aquel juego en el pueblo se notó un cambio tal vez no tan perceptible pero si había algo las personas dejaron de ser amigables muy pronto se encerraban en sus casas parecía que le temían a que lo sorprendiera la noche fuera de sus hogares en el ambiente se sentía algo tenebroso y extraño una de las chicas resultaba embarazada se dice en los círculos sociales de esta que es amante del párroco del lugar y que está embarazada del mismo cuando esta va a dar a luz yo a luz un martes y yo un miércoles así que viví esta historia de primera mano a partir de aquí ella está en el pasillo lista con su bebé para irse en ese mismo instante entra un pediatra se lleva a mi bebé para hacerle un chequeo médico como ya es hora de cambio de turno el médico deja a mi bebé en la sala de maternidad de un momento a otro en el hospital solo se escuchan gritos aquello es un caos una de las enfermeras que recibía de turno se encerró con los bebés y empezó a puñalarlo con una navaja que traía en su bolso los padres podíamos ver desde afuera por los vidrios pero nada podíamos hacer estaba encerrada solo gritar y pedir ayuda la mujer estaba enloquecida y los vidrios manchados de sangre aquella era una carnicería infernal algunos padres en medio del desespero quebraron los vidrios y entraron pero ya era tarde o al menos para hacer pagar la culpable ella se había cortado la garganta fue la pérdida más dolorosa para mí solo pude tener a mi bebé unas pocas horas en mis manos se me había partido el corazón y el alma el pueblo estaba consternado por lo ocurrido para ser más trágica y cruel esta historia esa misma semana un joven disparó indiscriminadamente en un salón de niños pequeños matando al profesor y a la mayoría que allí habían dicen que no era él parecía un loco de un momento a otro volteó el arma a su cabeza y se disparó dejando su sangre y sucesos mezclados con los de sus víctimas terror y dolor embargaban a todos en el pueblo días después una mujer dio parte a la policía que un hombre extraño se veía rondar por el lugar de los acontecimientos se creía que era el joven que estuvo en el cementerio y había desaparecido se veía más viejo y enclenque lleno de tatuajes muy extraños pero la mujer no lo podía asegurar preocupada y dolorida por lo que me había pasado consulté a un chamán qué era lo que estaba pasando en el pueblo este me dijo que los jóvenes que habían ido a jugar con la ouija en el cementerio habían despertado a un demonio poderoso el joven desaparecido estaba poseído por este y andaba entre nosotros como cualquier ser humano la única manera de devolverlo a su prisión debía ser con la sangre más pura de un niño del pueblo así que yo me reuní con los que habían estado en el cementerio y se puede decir que casi los obligué a volver allí y remediar lo que habían hecho cuando llegamos allí estaba el joven desaparecido envuelto en una túnica negra sus ojos eran negros tan negros como el infierno al vernos dijo con una voz cavernosa parecía que hablara de ultratumba nos dijo que tenía derecho de estar en este mundo y que nadie se lo iba a impedir que ellos pagarían por haberlo traicionado no era un joven normal era el mismo demonio así que sin más preámbulos corrimos de allí no podíamos hablar solo correr todos llorábamos no sabíamos por qué una de las chicas se orinó en su ropa el miedo era algo inexplicable sin saber qué hacer buscamos al párroco para contarle lo del juego lo del chamán y lo que habíamos vivido él no pareció sorprenderse solo dijo que ya había llegado el momento no sabíamos de qué hablaba ni mucho menos de qué momento le preguntó a la joven dónde estaba su bebé ella le dijo que en casa al cuidado de su madre el sacerdote sin mediar palabras salió camino a casa de la joven mientras lo seguimos nos aseguró que el niño de ella era un enviado tiene las tres marcas el demonio lo buscaba para poseerlo y quedarse para siempre en este mundo nos subimos al auto del sacerdote rumbo a casa de la joven él nos dijo que él hacía parte de una cofradía que cuidaba en esa tumba nos aseguró que su bisabuelo había abandonado la cofradía y por eso se había desatado aquello él se sentía culpable pero la joven madre del bebé y los otros dos decían que eran ellos los culpables por aquel estúpido juego el sacerdote sacó su celular y llamó a alguien sin muchas palabras les dijo dónde nos reuniríamos llegamos a casa de la joven su bebé lloraba como si presintiera que algo malo ocurría la madre de la joven lo tenía entre sus brazos pero no estaba pendiente del bebé parecía que estuviese en un trance al lado de ella estaba el joven desaparecido pero como decían los testigos era él pero muy diferente podemos ver que la madre de la joven no tiene el bebé esta parece flotar en una burbuja eléctrica mientras el joven habla en un idioma desconocido para mí parece una letanía o una oración en eso llegan varios autos con hombres de túnicas plateadas la madre del bebé recordó que un crucifijo que llevaba el cuello se lo había dado a un sacerdote y este sin más le dijo que no se lo podía quitar nunca cuando el joven vio el crucifijo este dio un destello de luz el joven lo miró con furia y lanzó un manotazo a pesar de que estábamos a considerable distancia todos caímos al suelo el otro joven se fracturó la clavícula la madre del bebé quedó inconsciente yo a su lado también a dolorida la otra joven en un estado de shock yo sentí más que terror y pánico era un horror que llenaba mi cuerpo no sabía por qué estaba pasando esto en eso los hombres de las túnicas entraban con una biblia una daga algunos brebajes y un gran crucifijo nos pidieron apartarnos se encerraron y empezaron a hablar en un idioma desconocido se quedaron allí con el joven y el bebé más que hablar gritaban estaban realizando un exorcismo la joven madre no entendía el por qué mientras fui con la madre del bebé a ver cómo seguía su madre esta había vuelto en sí nos contó una historia a la cual ella nunca le prestó atención o simplemente le daba miedo creer que fuera verdad esta decía que en el seno de su familia nacería un niño con una marca en especial cuando éste naciera el demonio que estaba preso vendría por él la marca la tenía aquel bebé el cual como para ser más tenebrosa la historia la habían bautizado ángel ese demonio necesitaba la sangre del bebé el juego del cementerio todo fue planeado por el chico que estaba adentro necesitaba liberar el demonio pero el niño de la marca debía estar presente por eso llevó a la madre ésta al escuchar esto empezó a gritar como loca mi bebé mi bebé ella entendía que iba a morir en ese momento se escuchó un grito de cargador en la habitación un grito de rabia y de dolor al rato salen los hombres de las túnicas plateadas y el sacerdote traen el bebé en manos está vivo y ya no tiene ninguna marca el sacerdote nos pidió no decir nada de esto hay secretos que es mejor dejarlos así para que el mundo siga siendo mundo nos dijo también que la ouija no es un juego no todo el que dice ser amigo lo es el joven desaparecido había muerto en el exorcismo los hombres de túnica plateada se llevaron el cuerpo de este nunca más se supo probadores recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario eso nos ayudaría muchísimo cuando la muerte los separe escrito por Bademirar en la descripción del video el link de su página de Facebook síguelo los asistentes estaban realmente emocionados dieron gritos de júbilo habían esperado tanto y la joven pareja de enamorados no dejaba de mirarse temblaban nerviosos pero fijamente se miraban sin parpadear ni los padres de la novia ni los del novio estaban allí la joven pareja había escapado en busca de libertad sin saber que acabarían uniendo sus almas por la eternidad entonces empezaron a rezar pedían perdón por sus pecados y de sus ojos aterrados rodaron lágrimas heladas de miedo entonces el anciano sacerdote acercó su antorcha encendida hasta los troncos de leña húmedos de queroseno los asistentes levantaron sus manos al cielo y murmuraron una oración mientras que los jóvenes gritaban de dolor cuando todo hubo acabado la gente se retiró a sus casas y a la media noche dos ancianos recogieron las cenizas de los cuerpos calcinados y las dejaron caer por todo el pueblo al siguiente día por fin la primera lluvia de invierno el pueblo empezó a reverdecer sus campos estaban repletos de árboles frutales otra vez el río creció las mujeres alumbraron bebés fuertes y sanos aquella pareja de jóvenes jamás fue encontrada sus espíritus aún vagan por el pueblo así como vagan los espíritus de las demás parejas que también acuden hasta aquel exótico lugar cada año soy testigo de un nuevo sacrificio el sueño del padre escrito por Vladimir te amo hijita susurró el hombre al oído de su pequeña hija ella lo volteó a ver sorprendida pero contenta le sonrió el hombre se movió alrededor de ella besó su frente y su espesa barba hizo cosquillas en el rostro de su hija entonces la niña habló por primera vez papá trató a murió la pequeña la esposa del hombre se sorprendió dejó de ver la tele secó sus lágrimas y miró a su hija lloró aún más fuerte mientras la abrazaba fuertemente a kilómetros de ambas estaba papá moribundo alucinando atrapado debajo del concreto y los escombros de aquella enorme torre tan alta que había caído sobre él en el año 2001 la mañana del 11 de septiembre ese día una niña aprendió a hablar y un hombre hizo su sueño realidad escuchó que por fin su hija lo llamó papá la obsesiva escrito por Vladimir es cierto que mueres por mí preguntó la jovencita si respondió el nervioso y dejó caer su rostro avergonzado él tenía sentimientos encontrados de repente se estaba empezando a sentir feliz y es que por fin habían descubierto su gran secreto por fin le pondrían fin a su deseo insaciable pero al cielo y agradeció a Dios la jovencita lo tomó por el cabello él se puso pálido sintió que pronto correría a lo inevitable apenas escuchó el zumbido del machete esblandiendo en el aire e instantáneamente dejó de ver de sentir su cabeza cayó entre los matorrales la sangre le empezó a borbotear del cuello la jovencita cayó de rodillas al suelo dolor de ira de impotencia de alegría por fin había concretado su venganza por fin había justiciado al hombre que le quitó la vida a su hermana acabó con el asesino de jovencita que había aterrorizado la ciudad por meses sin que nadie lo pudiese atrapar las consecuencias del viejo escrito por Vladimir al viejo Fustino le aterró escuchar esa voz no te vas a escapar era la voz de su esposa quien llevaba apenas un par de días fallecida el susurro salió de la sombra ya no estaba solo su joven esposa había vuelto el viejo estaba senil casi no recordaba nada de su pasado pero si recordaba cuanto la amaba días antes durante su último minuto de muerte ella pronunció las mismas palabras no te vas a escapar y Fustino observó fijamente a su esposa quien para entonces respiraba con dificultad emitía un silbido nasal señal que aseguraba su pronta muerte así la pobre Benedin falleció dejando este mundo sin hijos apenas a los 35 años sin nadie quien llore por su partida el viejo el viejo discretamente enterró el cuerpo en el patio de atrás de la casa ese lugar lo había compartido solamente con Berenice allí decidió vivir lejos del pueblo le pertenecía casi por completo esa misma madrugada Fustino vio aparecer a su esposa caminaba en dirección a la casa el viejo pensó que soñaba la vida de su ventana con su cabello largo y su vestido ondeando al viento Fustino por instinto tomó su escopeta al fin y al cabo a quien veía era un muerto Berenice subió por las escaleras hasta el cuarto allí estaba el viejo solo en un rincón temblando de miedo algo dentro de él sabía que ella venía a buscarlo aunque él aún estaba vivo el viejo estaba senil pero no sabía por qué su esposa lo había amenazado de tal manera antes de morir no te vas a escapar le gritó Berenice quien había entrado por la ventana sin que el viejo se hubiera percatado entonces se abalanzó sobre él no era un espíritu no era un muerto podía morder con fuerzas arrancar con sus uñas muertas pedazos de carne y así lo hizo le propinó tal mordida que el viejo se revolcó por el suelo desangrándose Faustino gritó tan fuerte que los vecinos más próximos a la casa acudieron alarmados afortunadamente el eco de su voz había viajado entre los árboles cuando llegaron descubrieron que el viejo Faustino estaba siendo arrastrado entre la maleza mientras él gritaba pidiendo ayuda entonces algo le lobo varios metros del suelo y lo lanzó al río el viejo se empezó a hundir ante los ojos estupefactos de los vecinos quienes al verlo desesperados lo sacaron le vendaron la mordida y racuño le preguntaron qué había sucedido Faustino empezó a contarlo todo la muerte de su esposa en dónde la había enterrado y cómo tras sus palabras de amenaza ella había vuelto para matarlo la gente la gente la gente no le creyó el doctor del pueblo les explicó que al ser un viejo senil lo más seguro era que estuviera imaginándolo todo producto del duelo y de su enfermedad sin saber qué más hacer con él llevaron a Faustino a la casa de su única hija que lo quiso recibir la hija que había tenido con otra mujer que no era Berenice Leonor era el nombre de la muchacha quien la había perdonado solo porque era creyente en Dios y entendía que debía perdonarlos a todos incluso al hombre que la había dejado huérfana desde niña pues Faustino décadas atrás había asesinado a tiros a su madre por una supuesta infidelidad Leonor se crió sin padre ni madre ahora adulta había perdonado los pecados de su padre biológico aquel viejo que ahora estaba senil y que tenía hijos e hijas sin reconocer regados por todo el pueblo todos de diferentes mujeres muchos odiaban al viejo Faustino esa misma madrugada el viejo empezó a gritar otra vez alguien lo había arrastrado al tanque de agua y estaba intentando ahogarlo Faustino gritaba no Berenice no pero nadie estaba a su alrededor parecía que el alma de Berenice estaba queriendo llevarse a su marido de forma violenta cuando Leonor se acercó para ayudarlo un fuerte impacto la lanzó a varios metros del lugar dejándola inconsciente minutos después Leonor despertó vio al viejo Faustino muerto con su cabeza clavada en aquel tanque de agua la gente del pueblo empezó a llegar traían la noticia de que todo lo que había contado Faustino era verdad Berenice estaba enterrada en el patio detrás de su casa y ahora parecía que había vuelto a tomar la vida de su marido en ese momento todos vieron al viejo Faustino incorporarse sacó su cabeza del tanque de agua y caminó hasta ponerse enfrente de toda la gente dobló sus rodillas y pidió perdón luego empezó a andar por las calles del pueblo esa madrugada fue de terror ese muerto fue de casa en casa pidiendo perdón a todas las mujeres a las que había lastimado era un muerto estaba pálido y cada vez olía peor cuando amaneció hubo pedido perdón a todas las mujeres a sus hijas e hijos no reconocidos entonces dejó de moverse y murió su cuerpo fue tomado por la tierra así nació la leyenda de Berenice la gente contaba que Berenice era joven cuando el viejo Faustino la hizo su esposa el viejo le había prohibido salir de la casa no podía ir al pueblo ni siquiera ir sola a recoger leña para cocinarle en una ocasión Berenice desobedeció al viejo hombre Faustino enojado le propinó tal golpiza que la pobre nunca más se atrevió a desobedecer no fue al pueblo nunca más Berenice había escuchado de los garanteos de Faustino pero nunca se atrevió a reclamarle directamente se guardó esa amargura hasta el final el viejo el viejo el viejo hombre que la vida tomaba de su casa era 30 años mayor que ella fue el padre de Berenice quien apostó a su hija como premio en un juego de cartas alcoholizado el hombre perdió aquella partida ante el viejo Faustino entonces Faustino mandó a dos de sus jornaleros a que la trajesen así sea la fuerza la muchacha tenía apenas 15 años su madre se opuso por lo que recibió varios disparos que acabaron con su existencia todo ocurrió en una misma noche asesinaron a su madre y Berenice se convirtió en la esposa de Faustino a la fuerza al siguiente día ocurrió el suicidio de su padre quien amaneció flotando en el río tal vez producto de la tristeza tomó esa fatal decisión cuentan que al amanecer luego de despertar de su borrachera el padre de Berenice se enteró de todo lo que había causado encontró la casa sola su mujer muerta en medio patio y su única hija estaba en manos del viejo más poderoso y acaudalado del pueblo todo producto de su incontrolable gusto por el alcohol fue entonces que sin más se lanzó de cabeza al río y murió flotando río abajo Berenice lloró la muerte de su padre la de su madre y tal vez la propia porque a partir de entonces sintió que ella no tenía corazón no podía amar a nadie más ni a sí misma y se culpó por todo sin tener donde más ir se quedó con el viejo faustino eso sí nunca le dio hijos no quería ese tipo de padre para sus hijos simplemente esperó su muerte para tomar venganza en nombre de su familia y de todas las mujeres abusadas ni siquiera quiso matarlo porque eso era un pecado se prometió ella misma volver de entre los muertos para hacerle pedir perdón al viejo faustino y cumplió se convirtió en una leyenda la leyenda de Berenice la gente dice que faustino no fue el único hombre castigado luego de estos sucesos también se ha visto otros hombres fallecidos caminando por los pueblos buscando el perdón de las mujeres que en vida ha maltratado no te vas a escapar Bremonición escrito por Vladimir Ar sintió que el corazón se le salía del pecho detrás de ella escuchó varios pasos dos huellas húmedas salían del baño para ella fue viviente algo la perseguía por la casa le salió huyendo alguien estaba con ella esa tarde algo no humano ni natural corrió hasta la casa de su madre y le contó todo lo que le había pasado su madre preocupada al ver su nerviosismo dejó sus quehaceres y acudió con ella misma a revisar al llegar no pudo ver nada ni escuchar ningún sonido ni pasos ni huellas nada pero su hija no era de fingir miedos siempre fue valiente pero esta vez algo la había asustado más tarde llegó su marido y le contó todo mientras que su madre preocupada desde la silla de enfrente la escuchaba lloraba triste y desesperada se le hacía un nudo en el corazón sentía un miedo honesto una preocupación inevitable al punto de dificultarse de respirar ambos trataron de calmarlas hasta hacerla entrar en razón para ellos quizás fue su estrés o tal vez su imaginación igual le aseguraron que llevarían un cura el siguiente día a la casa y Liz se quedó más tranquila al siguiente día justo a las 2 de la tarde sucedió mientras Liz se bañaba resbaló en la fina tina de baño y se golpeó la cabeza quedó sumergida por varios minutos debajo del agua y perdió la vida entonces su espíritu salió a recorrer sus pasos caminó desde el baño por toda la casa dejando dos huellas húmedas en el piso fue su marido quien la encontró al volver del trabajo estaba hinchada producto del agua en sus pulmones al llegar la noche su madre lloraba mientras se llevaba a cabo el velorio de su hija comentaba a sus amigas que su hija había sentido algo la tarde del día anterior me dijo que dos pasos de algún fantasma la asustaron en la casa decía la madre de Liz y todos entendieron que era Liz misma recorriendo sus pasos y mientras su marido lloraba el cura empezaba su sermón fúnebre él había cumplido su promesa un cura fue a la casa ese día tal como le aseguró a su mujer la tarde anterior escrito por Vladimir Ar hemos llegado al final de este episodio recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un comentario en la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Vladimir Ar síguelo recuerda compartir este video con un amigo eso ayudaría muchísimo feliz noche trovadores amantes de cuentos a ver centauri va con vos no 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 no